¡Es igualmente valiente! ¡Sí! ¡Devocional Matutino para Jóvenes! ¡Están sintonizando Evangelike! ¡Hola, hola! ¿Qué tal? Estamos a 29 de diciembre y el equipo de Evangelike te da la bienvenida a nuestro Devocional Matutino para Jóvenes. Estamos a pocos días de finalizar un año más y gracias a Dios que nos ha regalado todos estos días para poder conocerle más también hacer todas estas cosas que hemos hecho durante el año todos los aprendizajes todo lo que nos ha sucedido todo tiene un propósito y si aún no lo has descubierto no te preocupes, Dios te ayudará pero eso sí, no te olvides de leer su palabra porque esa es la única forma en que escucharemos la voz de Dios. Sin más, vamos a comenzar nuestro mensaje de hoy lleva por título Desde el siglo pasado hasta después del milenio La Biblia nos dice en Proverbios 17-17 En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia Historias de hoy es el tema Con Nati sabíamos leer antes de comenzar la escuela Las letras nos fascinan desde antes de conocernos y eso que llevamos casi 30 años de amistad Fue mi primera amiga cuando llegué a Buenos Aires Compartimos tardes de meriendas lecturas, películas, bicicletas y travesuras en el patio Este libro en gran parte se lo dedico a ella No solo fue la amiga sino la colega talentosa entusiasta y motivadora que me acompañó en todo el largo proceso para que las ideas en mi computadora llegaran a tus manos hoy No podemos subestimar la influencia de los buenos amigos en nuestra vida No podemos hacerlo porque simplemente no somos del todo conscientes de cuánta influencia tienen Por eso es tan importante elegirlos bien Nati me levantó cuando me estaba cayendo Me perdonó cuando no estaba riendo Me esperó cuando me estaba atrasando y me animó cuando me estaba desanimando Me hizo pensar mucho en Dios y me confirmó que son amigos porque esas cosas se aprenden de él Nati es la amiga con la que más hablo del cielo y es que tenemos tantas ganas de ir allá Hemos pospuesto conversaciones para los sábados junto al mar de cristal Hemos planificado viajes que sobrepasarán nuestra imaginación Hemos compartido preguntas que queremos hacerle a Jesús y personajes con los que nos queremos encontrar Seguramente si alguna vez fuiste a un parque de diversiones tuviste que hacer fila para pasar a los juegos Seguramente si alguna vez viajaste a otro país tuviste que hacer fila para pasar la aduana Como cristianos muchas veces pasamos tanto tiempo discutiendo acerca del peaje hasta el cielo los requisitos en esta frontera los miedos por la documentación que perdemos el gozo de imaginar lo que sucederá una vez que lleguemos al destino Nadie habla de la fila o de la aduana cuando cuenta la increíble experiencia final Claro que hay cosas que sucederán y que no podemos tomar a la ligera pero no perdamos la seguridad de la salvación la hermosura del cielo y el gozo de encontrarnos con Jesús allá Qué hermosa historia la de hoy mis queridos amigos de la comunidad de Evangelite Fue un gran gusto compartirla contigo Espero que como yo puedas reflexionar en lo que significa la preparación para ese gran día Dios te guarda y te bendiga y nos encontramos mañana Bendiciones Gracias por acompañarnos Te esperamos mañana Te recordamos que nos encontramos en redes sociales Estamos en Facebook Twitter e Instagram como Ministerio Evangelite Y también puedes visitar nuestro sitio web www.evangelite.com